Desde Apurímac, Andahuaylas, Andarapa y todo el Perú Contigo Maestro Pedro Castillo, nuestro Presidente del Perú Mi Perú está muy triste, mis hermanos están llorando Mi Perú está muy triste, mis hermanos están llorando Pueblo peruano en la miseria, por la culpa de los corruptos Pueblo peruano en la miseria, por la culpa de los corruptos Pueblo peruano tome conciencia, nuestra patria está en peligro Pueblo peruano tome conciencia, nuestra patria está en peligro Los extranjeros están saqueando, la riqueza de nuestro pueblo Los extranjeros están saqueando, la riqueza de nuestro pueblo Por eso hermanos míos, un fuerte civil para todos los corruptos Y que devuelvan lo robado, y de esa manera acabará la corrupción En mi querido Perú Pedro Castillo, hombre del campo Todo el pueblo está contigo La costa, la sierra y la selva Todos sonidos por un buen cambio Perú libre es la esperanza Es el partido de nuestro pueblo Pedro Castillo, el presidente Cambiará a nuestro pueblo Hasta cuando mi pueblo llorará Hasta cuando mi pueblo sufrirá Ya muy pronto todo terminará Con Pedro Castillo todo cambiará Este domingo 6 de junio Todos unidos hasta la victoria Pedro Castillo, nuestro presidente Rescatará al pueblo caído Este 6 de junio Todos marquemos por un buen cambio Marquemos el lápiz de Perú libre Pedro Castillo Terrones Presidente del Perú La costa, la sierra y la selva Unidos con el maestro Pedro Castillo Por una nueva constitución A través de una asamblea constituyente Una constitución hecha con el pueblo Y para el pueblo No más pobres En un país rico Por un Perú libre Pedro Castillo Terrones ¡Presidente del Perú!